¿Esto si hubiera ganado? ¿Esto si hubiera ganado? Hubiera sido arrastrada. Así era, Bepe. Así era. Concentrado en lo que estaba, Bepe. Eso. Y esa que no era la bolula de Julio. No es que el pedazo de masa. La maceca y tal. Vamos, Bepe. Vamos, Bepe. Cabal, Bepe. Dele, Bepe. Eso, Bepe. Vamos, Bepe. Yo sé que ya no tiene equilibrio, pero dele. Siempre, Bepe. Le gana a Camarillo. ¡Eh, Bepe! ¡Ay! ¡Déle, Bepe! ¡Está bien, Bepe! ¡Vamos, Bepe! ¡Llegale, Bepe! ¡Eso! ¡Vamos, Bepe! ¡Deje! ¡Deje a Camarillo! ¡Eso! ¡Oye! ¡Sierta, Bepe! ¡Dele, Bepe! ¡De un sol hasta el final, Bepe! ¡Ah! ¡Puso la mano! ¡Jaja! 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 ¿Qué estáis viendo? ¿Qué estáis viendo? ¡Una aérea! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Tan fácil! ¡Pero llegó lejos, Pei! ¡Pero lo voy dejando! ¡Sí, Pei! ¡Llego lejos! ¡Tan fácil que estaba! ¡Ay, voy a atar pescueso! ¡Tar pescueso! ¡Eso! ¡Qué bruto! ¡Eso es un niño! ¡No, está la ala libre! ¡Ah, ya estuvo que ganó Juan! ¡No, Patien! ¡No, Patien! ¡Perdemos porque nos criamos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Está acreditándote a la gran cabeza! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, Patien! 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 ¡No! ¡Pero qué pasa es que está la de encima! ¡No, Patien! ¡Otra oportunidad! ¡Otra, otra! ¡Dale otra oportunidad! ¡Pero no has pateado vos! ¡Pero no has pateado vos! ¡Pero es que usted ya va lejos! ¡Mira dónde ha quedado él! ¡Pero la vamos a hacer bien porque no diga así! ¡Pero no lo criticamos! ¡Esa es la suya! ¡Esa es la suya, Julia! ¡Agarra la hibre! ¡Pero llegárla! ¡Pero no es la mía! ¡Esa es la de Julito! Se le borró la sonrisa Es que lo van arrastrando No es lo mismo estar pillando Yo estaba jugando Va que no es lo mismo va No es lo mismo va Ahora tú le pones por qué la MLG vuelve a los hadas Y esperarme No es lo mismo haber que jugar De los pies Julio No va Solo una pata Sí, solo una Ahí va a estar bonito Ahí está bonito Eso es Julio Yo digo una ronda Camarón y Lipe Y Lipe, sí ¡Una! ¡Esto fue Lipe! ¡Hele Lipe! ¡Lipra! ¡Il te aseguro que Lipe le dio la cama! ¡Vamos Lipe! ¡Vamos Lipe! ¡Vamos Lipe! ¡Uno Lipe! ¡Uno! ¡Uno! ¡Eso! 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 ¡Ay! ¡Lipe! Hey! ¡Ey! ¡Ey, esa es de que no! ¡Tamá! ¡Vamos, Nyipe! ¡Vamos, Choco! ¡Vamos, Choco! Es que estaban solo de pan curta, porque yo pensé que no iba a llegar... Sí, payey! Mucho se desconcentra. No, no me hace así que chiste, Choco. Se como yo, Choco, pateá! Muy aburrido. Cabán, muy aburrido. ¡Vamos, dale, dale! Esta es la ronda más chistosa ahorita. Me hace, que te vas a desgarre. Que te hagas calambio otra vez, hombre. Hace show. Engarrotate. Engarrotate. Ah, sí, están libres. ¡Vamos, Pei! Dale, 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 dale. ¿Me voy a botar? ¡Wii, wii, wii! En el baño. Ah, no, ya hubo ratito pasaba de aquí. ¡Ele, dale, Pei, dale! Eso, Pei. ¡Diablo, la tuviste! ¡La la tuviste, Diablo! ¡Dale, chaval, diablos! En el baño andaba. Subando a la cata hasta abajo. Sí, no voy a preguntar a la cata. Que llegaran esto, un poquito para allá. Que será bueno. ¡Vamos, Pei! ¡Está llorando, está llorando! ¡Estoy llorando! ¡La otra, déjeme yo! ¡La otra, eso, Pei! ¡Lorando está la cata! ¿De un Pei será que lo pagará ganado? ¡Tiene buena puntería, Pei! ¡Di un solo, Pei! ¡Gánele, di un solo, Pei! ¡Eso, Pei! ¡Eso, con un pie! ¡Concentrado! ¡Ve, ve, ve! ¡Conciéntrese, Pei! ¡Toma, la ponga, la ponga, la ponga! ¡Dale, abuelo! ¡Dale, abuelo! ¡Dale, abuelo! ¡Dale, abuelo! ¡Dale, abuelo! ¡A, Pei, sí, ya no aguanta, ya! ¡Dale, abuelo! ¡Tiene cuello! ¡Por eso desde el cuello lo tiene fácil! ¡Sí, ahorita sí! ¡Dale! ¡Aguanta, esperate! ¡No, a mí tiene el buche libre! ¡Va! ¡Es que como tiene el cuello libre! ¡Está más cerca! ¡Ajá! ¡Aquí va a estar abajo! ¡A dentro de la ala! ¡No, pero yo quisiera ver una con rife, cojo y camarón! ¡No, a lo de ellos! ¡Sí, es pura trampa! ¡Aquí no! ¡Vamos! ¡Ya, no! ¡Dale! ¡Ni así la puedes! ¡Eeeeh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Pate activa aquí! ¡Sí, pateaste! ¡Sí, pateaste! ¡Sí, pateaste! ¡Sí, pateaste! ¡Sí, pateaste! ¡Ay, eh! ¡Sí, pateaste! ¡Ay! y lo peor que es como le hacía burla a los bichos lipe hacele burla yo creo que ya voy va bien ya olvidaste la tuya julio de la nip eso de la nip de la nip de la nip de la nip eso felipe si pateo si pateo me patearon me patearon tranquilo hermanita no no ¿si es lo que yo hice de Diablo? lo que yo hice de Diablo no van a ver así está primero después me dice no, 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 no no, no iso bien no lo hizo bien no lo hizo bien en No es no es choco no es no es no es no es no es choco yo también yo no me fijé ya si no patees Cuando me hagan Usted es el arruinado